Cuando el autor se presenta en el altar, y levante sus manos para comenzar, el coro preparado ya está, allí está el altar, y levante sus manos para cantar. En mi doces cantaremos a Jehová. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Santo! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Santo! 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 Música Será un día glorioso sin igual Cuando en el cielo se oigan voces por millar El cielo se abrirá Trompetas sonarán Que todo el mundo se oiga la canción celestial Santo, oh Santo Santo eres tu Señor Santo, oh Santo Santo eres tu Señor Amigo, tú que escuchas la canción Únete a nosotros pronto hoy Tu vida cambiará Felicidad te dará Ven a Jesucristo y comienza a cantar Santo, oh Santo Santo eres tu Señor Santo, oh Santo Santo eres tu Señor Santo, oh Santo Santo, oh Santo Santo, oh Santo Solo tú eres Santo Señor 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 Santo, oh Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Jesús, me he puesto a pensar ¿Qué sería de mi vida sin tu amor? ¿Dónde estaría la paz que siento hoy? Si no existiera el odio y el rencor Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Que siendo nada viniste a mi arreglar Que siendo polvo tuviste compasión De mi alma y mi pobre corazón Hoy te doy gracias por mi felicidad Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Es como un sueño en que no quiero desventar Más no es un sueño, es la realidad Hoy te doy gracias por mi felicidad Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Es como un sueño en que no quiero desventar Más no es un sueño, es la realidad Es como un sueño en que no quiero desventar Más no es un sueño, es la realidad Si comprendieras la paz que siento yo Desde el momento en que no quiero desventar Desde el momento en que conocí al Señor Tú le darías también tu corazón Y arrepentido vendrías a su altar Y entenderías el toque de su amor Y sentirías el Espíritu de Dios Vamos, dale cabida a mi salvador Deja que entre en tu corazón Hoy te doy gracias por mi felicidad Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Es como un sueño en que no quiero desventar Más no es un sueño, es la realidad Hoy te doy gracias por mi felicidad Hoy te doy gracias por tu grande voluntad Es como un sueño en que no quiero desventar Más no es un sueño, es la realidad Es como un sueño en que no quiero desventar Más no es un sueño, es la realidad ¡Gracias! La iglesia de Cristo comenzó con doce y al poco tiempo a setenta aumentó En el aposeño fueron ciento veinte, hoy somos millones, ¡Gracias Señor! Este pueblo crece porque tiene un nombre, sobre todo el hombre que tiene poder Jesús es el nombre que tiene esta iglesia, todo se sujeta bajo de sus pies Muchos se preguntan qué es lo que tenemos, porque multitudes vienen al Señor Es que este evangelio es mi Jesucristo, que apreció de sangre, Él nos compró Este pueblo crece porque tiene un nombre, sobre todo el hombre que tiene poder Jesús es el nombre que tiene esta iglesia, todo se sujeta bajo de sus pies Aunque se han levantado contra esta iglesia, nada ha detenido esta grande labor Nuestros enemigos han sido vencidos, porque Jesucristo en la cruz les derrotó Este pueblo crece porque tiene un nombre, sobre todo el hombre que tiene poder Jesús es el nombre que tiene poder Jesús es el nombre que tiene esta iglesia, todo se sujeta bajo de sus pies Este pueblo crece porque tiene un nombre, sobre todo el hombre que tiene poder Jesús es el nombre que tiene poder Jesús es el nombre que tiene esta iglesia, todo se sujeta bajo de sus pies Jesús es el nombre que tiene poder Cuando yo me entregue a Jesucristo, me entregue con todo el corazón Le servía yo a Cristo constante, en la iglesia y en la adoración Caminamos juntos de Cristo, caminamos y yo le seguí En la arena veía dos huellas, las de Cristo y las mías también Pero un día llegaron las luchas, y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca, y una huella tan solo que nunca Pero un día llegaron las luchas, y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca, y una huella tan solo que nunca Me sentí yo más solo que nunca, y una huella tan solo yo Me sentí yo enseguida, que por qué me dejó solo a mí Cuando yo más le necesitaba, me dejó y solo me sentí Y conmigo el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré Si una huella tan solo tuviste, es porque yo en mis brazos te llevé Música 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 El día llegaron las luchas, y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca, y una huella tan solo yo vi Música Hijo mío el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré Música Música En el camino en que andamos Música 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 en mí, como siento quemar el sol, porque eres tú el fuego que quema mi ser. Cuando siento que las pruebas tienen, y mis fuerzas ya están agotadas, cuando digo Señor, no puedo caminar. Siento tu mano que me consuela, y tu voz tan dulce que me dice, tipo mío si estás cansado, yo te haré descansar. Te siento en mí, como soñar el viento, te siento en mí, como el aroma puro de mi jardín, te siento en mí, como siento quemar el sol, porque eres tú el fuego que quema mi ser. Te siento en mí, como sopla el viento, te siento en mí, como el aroma puro de mi jardín, Te siento en mí, como siento quemar el sol, porque eres tú el fuego que quema mi ser. Porque eres tú el fuego que quema mi ser. Una luz se abrió para ti en la cruz, que a lo lejos se muestra con amor. Esa luz se abrió para ti en la cruz, que a lo lejos se muestra con amor. Esa luz que alumbra el camino que debe seguir, camino de paz y de amor. Esa luz que murió por ti en la cruz, que a lo lejos se muestra con amor. Esa luz es tu voz, que murió por ti en la cruz, con su sangre y el pecado de tu corazón. Esa luz que murió por ti en la cruz, que a lo lejos se muestra con amor. Esa luz que murió por ti en la cruz, que a lo lejos se muestra con amor. Música Si estás tu cuerpo agobiado, confía en él Si de esa vida estás cansado, él te hará descansar Solo tu vida tienes que entregar Y uno más que ir al cielo, tú serás Esa luz en Jesús, que murió por ti en la cruz Con su sangre limpia el pecado de tu corazón Si ante él eres humillado, y al altar de nuestro corazón Su poder y su amor te cambiará Esa luz en Jesús, que murió por ti en la cruz Con su sangre limpia el pecado de tu corazón Si ante él eres humillado, y al altar de nuestro calor Su poder y su amor te cambiará Música No dejes lo de hoy para mañana Recuerde que es incierto y todo pasa No dudes en tomar la decisión Ven a Jesús, ven a Jesús Música Tendrás la vida que en él espera Esperanza y una vida nueva No olvides que en todo momento la verdad Solo Jesús, ven a Jesús Música Ven a él, dale tu vida, y dale hoy tu corazón Ora en todos los días Y tendrás la salvación Ven Señor, Jesús estoy aquí Ven que mi vida pertenece solo a ti Ven Señor, Jesús estoy aquí Ven que mi vida pertenece solo a ti Música Tendrás la vida que en él espera Esperanza y una vida nueva Música No olvides que en todo momento la verdad No olvides que en todo momento la verdad Solo es Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Él, dale tu vida, dale hoy tu corazón Ora en todos los días y tendrás la salvación Ven Señor, Jesús estoy aquí Ven que mi vida pertenece solo a ti Ven Señor, Jesús estoy aquí Ven que mi vida pertenece solo a ti Ven Señor, Jesús estoy aquí Ven que mi vida pertenece solo a ti Ven Señor, Jesús estoy aquí Ven Señor, Jesús estoy aquí Ven Señor, Jesús estoy aquí Ven que mi vida pertenece solo a ti Gracias por ver el video